Bosquejos de una nueva vida De canciller a pintor Con 37 años, Roberto Rubaina era jefe de la diplomacia cubana al lado de Fidel Castro. En 1999 lo acusaron de promocionarse para suceder al padre de la revolución, de deslealtad y de vínculos con empresarios cuestionados. Con la pintura comenzó en 2005. Yo reflexioné sobre lo que pasó, pero quiero dedicar toda mi energía a qué debo hacer y a qué voy a hacer. Y en la práctica he descubierto un mundo en el que me siento realmente apasionado. Hoy se dedica al arte y al paladar de Robertico, este bar que abrió gracias a las reformas del presidente Raúl Castro. Yo pienso que estamos todos, la sociedad inmersa está en un momento, completa, está inmersa en una etapa, en un momento en que se están haciendo muchas cosas y esas muchas cosas yo creo que son buenas para el país. Después de cumplir con los castigos designados, decidió dar vuelta a la página. A mí la propia revolución me enseñó a que uno puede vivir sin estar en la primera plana. Entonces, para mí la primera página no es lo importante ni la primera plana. La vida es mucho más que página y mucho más que primera figura y mucho más que primero al paso. Quizás por eso bautizó Normal, su única obra que no está en venta y que cuelga de una pared de su bar. Una pintura inspirada en su electrocardiograma. Desdehas amadas am другd si las mur requisitos niin no el estándar en su electrocardiograma. Otra anlamada en su Humano